Vienen nuevos Pokémon de quinta generación Tendremos que hablar sobre ellos ¿Qué pasa, Keybrons? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, el día de hoy que os lo que traigo, Keybrons En el día de hoy tenemos anunciados unos cuantos Pokémon Que vienen de quinta generación a Pokémon GO No sabemos si vendrán más o menos Pero sabemos unos cuantos que son fijos Porque son anunciados oficialmente Así que vamos a verlos Vamos a ver cuáles son, ¿no? Y hablar un poquito sobre ellos Para, 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 para un momento Keybrons, este vídeo lo grabé pues Cuando me fui de vacaciones, básicamente, ¿vale? Para tener un vídeo más extra Y dejaroslo cuando estuviera de vacaciones Pero resulta que he decidido colgarlo hoy Y resulta que hemos tenido novedades por el camino Así que, ¡ojo! ¡Ojo, Keybrons! Porque voy a hablar de todos los Pokémon Anunciados en Pokémon GO Pero, pero Cuidado porque los chicos de Pokémon GO Han estado haciendo ¡Travesuras! ¿Vale? Estos días Y voy a comentaroslas Han ido poniendo los Pokémon iniciales En su Twitter y redes sociales Así que Keybrons Creo que también Se vendrán los Pokémon oficiales En esta tanda De Pokémon de quinta generación Ahora os voy a enseñar Lo que han hecho, ¿vale? Antes de hablar de los Pokémon Que están ya anunciados Y deciros que Si queréis saber sobre los Pokémon iniciales Hoy os dejaré un vídeo Por ahí arriba, ¿vale? En el cual ya hice un vídeo De los Pokémon iniciales De quinta generación Por si queréis pasar a verlo Después de ver este, ¿vale? Os dejaré también al final del vídeo Si os parece bien Y así pues podéis verlos Si os, pues si os gusta Como lo explico y tal Ahí tenéis los iniciales también Fijaros Fijaros que tenemos A los chicos de Pokémon GO ¿Vale? Que el día ¿Qué día han hecho esto? Amigo El día 10 de septiembre ¿Vale? O sea, hace 3 días Nos colgaron Una foto de esto Y nos decían Las investigaciones Han demostrado Que este Pokémon Es muy inteligente Y sosegado Y puede hacer la fotosíntesis Poniendo su cola A la A la luz solar Básicamente Nos ponían aquí Una sombra, ¿vale? Que es Snivy ¿Vale? El Pokémon de tipo planta De quinta generación El inicial de quinta Pero El día 11 Al día siguiente Pues básicamente Nos pusieron este tuit Que era Las investigaciones Han demostrado Que este Pokémon Puede disparar Bolas de fuego Con la nariz Además emplea Su capacidad Para tostar Vallas Antes de comérselas Básicamente Quibro nos ponían Esta sombra Que es la de Tepic Que es el Pokémon De tipo fuego De quinta generación Pero eso no es todo, ¿vale? Porque durante la noche De ayer El día de hoy Hace seis horas Básicamente Bueno, yo estoy grabando Este trozo Antes de Golgarlo Bastante antes Pero bueno Vemos que nos dice Este tuit ¿Vale? Que estas investigaciones Han demostrado Que este Pokémon Tiene una Vieira En su estómago Que utiliza En combate Y para abrir Las vallas duras Para quienes No lo sepan Una Vieira Es un arma Básicamente Estamos hablando De Oshawott El Pokémon De Tipo agua De quinta generación Así que Nos están Anunciando Que este Domingo O sea, este domingo Este lunes Que viene Día 16 Que llega la quinta generación Seguramente Veamos estas sombras Por el camino Así que Voy a hablaros De los que están anunciados ¿Vale? Si queréis ver Lo de los tres iniciales Os lo dejo por aquí arriba Y Básicamente Quería hacer esto Para que lo supierais ¿No? Que tiene muy Mucha pinta De que van a venir Los tres iniciales Y sus evoluciones En Pokémon Go Muy pronto Tanto como De aquí dos o tres días ¡Ay! ¡Qué maravilla! Venga va Vamos con el vídeo Tenemos Que hablar Tenemos que hablar Cabrons De esta quinta generación Que la verdad Que tengo muchísimas ganas De que venga Han sido anunciados Tres Pokémon Oficialmente Que serán los que Vengan Y los que Vamos a hablar de ellos Durante este vídeo Básicamente Dos Aparecerán de forma salvaje Y con posibilidad de Shiny Y otro aparecerá De Raid Con posibilidad de Shiny También ¿Vale? Así que Bueno Vamos a hablar Sobre el primero de ellos Si os parece bien ¿Vale? Que es este Que vamos a ver a continuación Que es Patrat Patrat Es un Pokémon La verdad que es Muy guapo Pokémon de tipo Normal Ya sabemos Con posibilidad de Shiny Va a salir De manera salvaje Y supongo yo Que en algún huevo También nos puede explosionar ¿De dónde viene su nombre? ¿De por qué se llama Patrot? Pues básicamente Que vieron Por Patrol Que es Patrulla Y Rat Que es rata Sería una patrulla Una rata patrullera Para así decirlo ¿Vale? Fijaros que aquí Incluso en este dibujo Sale rollo mirando ¿No? Mirando para el infinito 791 puntos de combate Podría llegar a alcanzar ¿Vale? Pokémon de tipo normal Con un ataque de De estadística base De 98 Defensa de 73 Y vida de 128 Este Pokémon Este Pokémon evoluciona En Wachok ¿Vale? En Wachok Que lo vamos a ver a continuación Que es un Pokémon también De tipo normal Y que Su palabra O sea La etimología de su nombre Viene de Wach Que significa Observar Y Grownhung Que significa Marmota Sería una marmota Observadora ¿Vale? Tipo normal 1819 puntos de combate Puede llegar a alcanzar Con una estadística base De ataque De 165 Con una estadística base De defensa De 139 Y una vida De 155 Está bastante bien Quebrons son Pokémon Bastante interesantes Con posibilidad de Shiny A mi Me gusta mucho Patrat Y estoy seguro Que va a salir Bastante El spawn de Patrat Creo que será Bastante Bastante aumentado Y más cuando han dicho Que aparecerá en Shiny De manera salvaje Así que Seguramente podremos Registrarlo Y hacer esta evolución Maravillosa Maravillosa Quebrons El siguiente Pokémon Del cual voy a hablar Es el Pokémon Que han anunciado Que estará disponible En Raids Que estamos hablando Sí, como todos sabéis De Clink Clink Un Pokémon Que es como un engranaje Es como un engranaje De donde proviene La etimología del clink Del ruido Que hacen Al encajar Los engranajes ¿Vale? La onomatopeya Para así decirlo El clink ¿No? Del ruido este Pues de ahí viene 956 puntos de combate Puede llegar a alcanzar Existirá la posibilidad De Shiny En Raids No creo que salga De forma salvaje Sí que creo que salga De huevos de 10 kilómetros ¿Vale? Es una opinión personal Y es un Pokémon De tipo A0 Con una estadística Base De ataque De 98 Defensa De 121 Y vida 120 Evolución Evolución De Clink En Clank ¿Vale? También de ahí Su nombre La etimología Es de la onomatopeya De la onomatopeya De chocar A0 ¿No? A0 con A0 Pues Clank 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 ¿No? Sería como este ruido Madre mía Cómo hace Sonomatopeya Skybron 1847 puntos de combate Pokémon de tipo A0 Igual que su pre-evolución Estadísticas de ataque De 150 174 De defensa Y de vida 155 ¿Tiene una evolución más? Sí Tenemos una evolución más Bastante chula Que habrá que sería Si uno es Clink Y el otro es Clank La última evolución ¿Cuál será? Clink Clank Claro que sí Ya la onomatopeya Total Clink Clank Clink Dejémoslo Dejémoslo que habrá que se te está yendo la olla Y esto ya no parece un vídeo Parece más una broma 2637 puntos de combate Puede llegar a alcanzar Para ser un Pokémon de tipo A0 Oye No está nada Pero que nada mal Además A0 puro ¿Vale? Y tiene una estadística de ataque De 199 Oye No está nada mal 214 de defensa Muy bien Y de vida 155 Pokémon Bastante completito todo él ¿Vale? Bastante igualadito Yo creo que está Es bastante completo De tipo A0 Con posibilidad de Shiny Oye Sale de Raid Así que seguro que conseguimos alguno de buen IV Más o menos Así que Bien Bien Me gusta Me gusta este Pokémon Claro que sí Keybrons El siguiente y último Familia Para así llamarlo Que vamos a hablar Es Lillipop ¿Vale? Lillipop Que deciros también Keybrons Que de Lillipop Es el último que voy a hablar Porque podríamos hablar de muchísimos Pokémon de quinta generación Porque tiene tantos como 156 Lo que pasa que los anunciados oficialmente son estos Entonces quería Introduciros estos Si nos enteramos antes de que salgan Pues de alguno más que está Que sea oficial Pues desde luego que hablaremos de él En el canal ¿Vale? Lillipop La etimología de su nombre viene de Lilliput ¿Os acordáis de Lilliput? ¿Alguien ha leído Ha leído el libro O ha visto los dibujos De los viajes de Gulliver Donde todo el mundo era pequeñito ¿Sabes? Era pequeñito Pues de ahí viene ¿Vale? De Lillip De los viajes de Lilliput ¿Vale? Pues de ahí viene Y además la unión con la palabra Pup Que es cachorro ¿Vale? Sería un cachorro pequeñito ¿Vale? De ahí es donde se dice que viene esta El nombre de este De este Pokémon 915 puntos de combate Pokémon de tipo normal Con una estadística de ataque de 107 Defensa de 86 Y vida de 128 Que no está nada mal Para ser la evolución La primera ¿No? La pre-evolución No está nada mal Evolución a Keybrons en Herdier ¿Vale? Herdier Un Pokémon que también está muy chulo Aquí lo podéis ver Por cierto Posibilidad de Shiny Entonces Maravilloso ¿Eh? Que puede salir en Shiny ya De buenas a primeras 1583 puntos de combate Me parece Un Pokémon que va a estar interesante ¿Vale? De tipo normal Para la liga de PvP La pequeña Os lo digo en serio Lo veo bastante interesante Porque puede llegar a alcanzar 1583 Así que Para dejarlo en 1500 Si tiene malo el ataque Y muy bueno la defensa Y la vida Yo creo que puede ser muy interesante Para PvP Este Herdier ¿Vale? De tipo normal también Estadística de ataque De 145 puntos de combate 120 Puntos de combate no Perdón Estadística de ataque De defensa 126 Y de vida 163 Este Pokémon evoluciona Bueno no ¿De dónde viene? ¿No? De Herdink Que es el perro pastor ¿Vale? Y la unión con Terrier Que es la raza ¿No? Los Terrier ¿Vale? Una raza de perros Evoluciona en Stone Land Este ya es más Más señor Más así como 2597 puntos de combate Pokémon de tipo normal Yo digo que este servirá Para la liga de en medio De PvP Creo yo Que servirá bastante Porque llega casi Al nivel 40 ¿Vale? De esos 1500 puntos de combate También me parece interesante Habrá que probarlos No lo sabemos Estas estadísticas Son las que Estoy diciendo Mediante Lo que La media ¿No? De las otras generaciones Que hay Pues es lo que se verá En esta Pueden ser cambiadas Por supuesto Pero bueno Por lo que sabemos Por el momento Estas son las estadísticas Que será 188 de ataque 182 de defensa Y 198 de vida Bastante completo También un Pokémon Bastante completo Que viene de La palabra Stout Que es fornido Y fuerte ¿Vale? Scotland Escocia ¿Vale? Y el No me acuerdo Como se llama La raza esta en inglés Que es la de Terranova ¿Vale? También está la palabra por ahí Así que Sería como una unión De la raza Terranova De perros Con Escocia Y fornido Un perro Fuerte ¿No? Que yo Pues señorial Cuanto menos Pues ya está aquí brons Esta es toda la información Que os traigo De los nuevos Pokémon ¿Vale? Para intentar Aclararnos un poco De los Pokémon Que van a llegar Los puntos de combate Que pueden alcanzar Y demás Y cual nos puede llegar A interesar más A conseguir uno bueno O otro O otro ¿No? Dos familias De tipo normal Y una de tipo cero Han sido las que Nos han anunciado Oficialmente Seguro Que llegan Más Pokémon Seguro De De quinta generación ¿Vale? De Teselia O Unnova Como vosotros Quierais llamarlo Que brons Un like bien fuerte Siempre se agradece Muchísimo Comentadlo Que os da la gana Suscribiros Si no estáis suscritos Activad la campanita Para saber Cuando subo vídeo Que brons Y para estar informados De todo Lo de Pokémon Go En español De manera oficial Que brons Y Bueno Mucha suerte En todas vuestras capturas De los nuevos Pokémon De quinta generación ¡Vamos! Que brongamer Baila conmigo ¡Vamos!